En combate complementario de la noche a 8 rounds y dentro de la categoría Super Welter se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Chipolete, provincia de Río Negro, con un peso de 69 kilos, 550 gramos, 6, 9, 550 gramos, Jorge Sebastián Geyla. Y en el Rincón Azul, oriundo de Tigre en la provincia de Buenos Aires, con un peso de 69 kilos, 550 gramos, 6, 9, 550 gramos, a Mateo Damián Verón. Árbitro de este combate es el señor Jorge Basile, son jueces, el señor Manuel Vélez, el señor Edgardo Coduti y el señor Juan Carlos Palmieri. Combate a 8 rounds, categoría Super Welter. Basile. En los descansos, uno solo está arriba, y uno de afuera. Las indicaciones de Basile se escuchan muy claras. Al centro, señor. Señores, buenas noches. A la orden de Brecht damos el paso atrás. Golpeamos de la cintura para arriba, no golpean en la nuca. Lo toco lo menos posible, pero los dos me escuchan a mí. ¿Estamos de acuerdo? Se saluden en los rincones. Mucha suerte. Edgardo. Qué finito está Heyland, ¿no? No tiene acostumbrados a una muy buena preparación, gran profesional. Más alto es Mateo Verón. Un poquito más alto. Si uno se agarra de las últimas presentaciones de los dos, tenemos que ver un buen espectáculo. ¡Que suene la campana ya! Estamos en pelea, la orden de Basile. Sabemos que Heyland con pantalón negro es zurdo. Pantalón rojo para Verón. Y ya lo anunciamos. Un poquito más alto que Heyland. Un poquito más de talla. Salió a tomar la iniciativa Heyland. Está midiendo con la derecha. Pero el que llega primero es Verón, con ese boleado, de la misma mano. Hasta ahora es media distancia en el arranque de la pelea. Quiere achicar Heyland. Llegaba con la izquierda, sobe la cara ahora de Verón. Está bailoteando mucho, más firme, más apoyado en el piso. Está Heyland. Destaquemos que el boxeador de pantalón negro, Sebastián Heyland, ya ha tenido la experiencia de combatir por el título en Alemania, el título del mundo. Lo hizo ante Sebastián Zwick, perdiendo por puntos. También combatió en una convención. En muy poco tiempo. Con la pelea de Zwick, perdiendo también todo el mundo. Pasa Verón con esa perca. Lo tiró fuera de distancia. Chicando a Heyland, castigando abajo. Recibe arriba, sin embargo, el 1-2 de Verón. Apuntó bien y llevó desprotegido. Fajayland. Le piden el directo de mano derecha. La apertura desde el rincón a Verón. Esa es la mano. Al suelo siempre nos sorprende. Levanta con la perca ahora. La hizo bien Heyland. Empieza a manejar el recto de mano derecha para mantenerlo en la distancia. Y cuando achica, tiene a la izquierda el pecho. Tiene la decisión de trabajar, de elaborar la pelea Sebastián Heyland. Sin embargo, es Verón. De contra, aprovechando un quedo de Heyland. Llegando bien y combinando primero abajo y luego dos manos arriba. Otra vez en la perca. Falta de distancia. Hay que achicar, querido Verón. Metece el tiempo al cuerpo para esa mano. Derecha, buen color de mano izquierda. Cerró bien Verón. La elaboración que decía Charity. Llega con el recto de mano derecha. Es más fino, ¿no? Es más pulcro para elaborar, Mateo Verón. Tiene más llegada, además. Tener la iniciativa avanzar no significa tener el domino o manejar la situación. Por ejemplo, ahora, fallaba y llegaba Verón. Primero a Rimmie y luego abajo con esa derecha. Brecht dice Basile. Vamos. Se está yendo, se va, se va. El primer asalto. 36, 35 segundos finales. No ha logrado la distancia adecuada. Para tratar de llegar. No sincroniza bien los movimientos de piernas y brazos. Por eso Verón lo anticipa y llega mejor. Alto. Otra vez quedan amarrados. 10 segundos finales. Verón a la distancia, Heiland. Llega muy bien con mucha rapidez. Verón al cuerpo. Se va a la vuelta. Con el ataque de Heiland. Con izquierda suena la campana. Boxadores en los rincones. Es el momento de Sergio Charito en boxeo de primera. 10 para Verón, 9 para Heiland. Quedó claro el buen manejo que tiene Verón del tiempo y de la distancia. La calidad que tiene para sorprender a un Sebastián Heiland que comenzó rígido. Demasiado expuesto. Mateo Verón ha sido campeón argentino de la categoría Mediano Juniors y lo marcamos en la presentación. En su último combate dejó de serlo cuando cayó por puntos en 10 vueltas ante Javier Maciel. Un boxeador destacado en el plano nacional. Aquí recibe las indicaciones Heiland para tratar de afinar ese ataque constante que quiso imprimirle al combate en el primer minuto. Pero luego se aplomó Verón, ajustó su paso. Y aquí vemos cómo logró trabajar sobre el ataque de Heiland. Que se descuida, que baja la mano izquierda y recibe el cruzado de mano derecha por parte de Verón. Que nació en Tigre, pero que reside en Garín. Segundo round. Nos metemos otra vez en la vida de Heiland y mató Verón. Estamos en el Luna. Cuando uno está en el Luna, los recuerdos los asaltan a uno. Pero es inevitable. Se quería meter abajo en el cuerpo a cuerpo. Verón lo recibió con ese hook de mano izquierda ahora Heiland. Que tendrá que ajustar algunas cosas para tratar de tener el dominio del combate. Lo cruzó bien con Groot de mano izquierda Verón. A la salida del infighting. Pelea con la mano muy baja Heiland. Verón aprovecha Cualquier detalle para contragolpear y llegar. Acá llegó con ese recto de mano derecha Heiland. Sobe la cara de Verón. La derecha de Verón. Al cuerpo. Y otra derecha más de apertura. Son las manos que a los zurdos no le gustan. Llegando bien con la izquierda. Está mucho más rápido además Verón. Y tiene la capacidad de combinar, de tirar dos, tres golpes sobre la humanidad de Heiland. Esto Heiland no lo puede hacer. Está más fresco. Más suelto. Aprovechando los errores de traslación de Heiland. A quien le cuesta mucho achicar y meterse en la distancia adecuada para luego ejecutar. Bien Verón con ese llameo de mano izquierda. Y con la derecha del cuerpo. No lo deja pensar a Heiland. Que es el que avanza. Se cruzaron los dos. La derecha de Heiland. La izquierda en conos por parte de Verón. Estamos en el segundo capítulo. Arreza en ofensiva Heiland. Lo va a buscar. Por adentro la izquierda. Ahora percoró bien de Verón. Es que también hace su negocio Verón cuando se acorta la distancia. Ahí tiene el oportunismo para, por ejemplo, Walter recién lo relataba, cruzar esa mano izquierda a fondo. Y la hizo bien cortita. Izquierda al hígado por parte de Heiland. Buscó bien abajo. Arreza en ofensiva. Ahora el gauchito. Izquierda arriba de Verón. Dijimos, va muy desprotegido. Pero mucho mejor en las descarguen. Con más puntería, Verón. Alto. Y como decía Sergio. ¿Qué pasó? Tiempo. ¿El pantalón? Ah, la botita. Hay que atarle la botita a Verón. ¿Vos cuando eras chiquito alguna vez te pisaste los cordones y te caíste? Varias veces. Sí, ¿no? Es muy normal eso, ¿no? Segundo round de la pelea. Busca Heiland con la izquierda al pecho. Qué bien que levantó. Aperka de mano derecha. Llegó bien ahora Verón. Por momentos se florea Verón, ¿eh? Quizá no trabaja como Heiland. Insistimos. No expone tanto el físico como Heiland, pero boxea mucho mejor. Lo que pasa es que es muy desprotegido. Tiene una falencia tremenda defensiva. ¡Alto! Es frontal, vertical, las manos bajas. Entonces, todo lo que le tira a Verón llega. Es muy difícil que no llegue. Mirá, es izquierda. Y los brazos arriba tiene que tener. Permanentemente con los brazos abajo. No se estende bien. Frente a un boxeador de pegada puede sufrir serias consecuencias. Con derecha y con izquierda. Llegó bien Verón. En repetición. Suena la campana final del segundo asalto. Para toda la orquesta termino, Mateo Verón, el pibe de Garín. Estamos teniendo una madrugada de domingo interesante. Recibimos este domingo con un Mateo Verón inspirado que demuestra tener clase para trabajar de contra y también lo hace bien cuando toma la iniciativa. Aquí lo vemos por el trabajo del equipo comandado por Fabio Prieto. También en la corta distancia con golpes cruzados. Y aquí manteniendo la distancia con la mano izquierda de apertura. Pobre lo deja Aylan hasta el momento extremadamente frontal. Se olvida de la defensa y Verón aprovecha todo. El mismo Verón que combatió en la división Welter. Sí, este hombre fue peso Welter en alguna época y enfrentó a Juan Manuel Bonani cuando Bonani estaba en ascenso. Segundo, afuera. Tercerra. Perdió también con Guido Pito, el pupilo de Marcelo Domínguez. Con Bonani perdió por puntos en seis asaltos. Esto fue en septiembre de 2010. El 26 de septiembre del 2010. En Paraná, en el Prochabú. Sí, señor. Perdió por puntos en seis vueltas. Pero puede dar tranquilamente el Super Bowl. Tiene buena línea para Super Bowl. Buena talla. No es buena derecha y izquierda en Coro de Verón. Este no es el Hegel que nosotros vimos frente a Bílido Godoy. Ni por la sombra, ¿no? Levanta con Aparca de izquierda, como dijo Chaito. Por el momento se florea. Con la derecha en recto. No le encuentro la vuelta a la pelea a Haidán. Es todo de Verón. Cada vez más agrandado y cada vez mejor en su boxeo. Ha ido de menor a mayor. Esta es la categoría de Haidán. ¿Vos lo ves bien acá? Yo lo veo muy bien a Verón. Haidán igualmente se lo nota físicamente bien, afinado. Hay que ver si ha perdido potencia. Lo que ocurre es que no demostró si tiene potencia o no. Porque hasta el momento no ha logrado conectar un golpe claro. Pero además, en mediano se notaba que era otro Hegel. Vaya, ¿sabéis si esto? Muy bien, Verón. Con todas las descargas. Abajo y arriba. Combinaciones. Es demasiado el boxeo de Verón hasta acá para Haidán. Por el momento es una verdadera tunda. Falla con la izquierda y llega con la izquierda Verón. Sin embargo, Haidán es guapo y va y busca permanentemente la pelea. Siempre ha sido protagonista. Cada vez que estuvo en boxeo de primera. Buscaba con la izquierda larga. Lo está pegando Verón. Le cambia así. Lo llama el disparo. Con la izquierda ahora. A veces parte con la derecha. Lo está midiendo. Ahí partió con la derecha. Y luego la izquierda abierta. Nunca repite la misma maniobra. Observalo. Muy bien con la izquierda. Cerrando. Sobre la cara. Golpes de Haidán. Y eso lo aprovecha muy bien Verón. Y cuando las acciones se paralizan. La apertura de mano izquierda por parte de Verón. También hacen gala de una linda lección de boxeo que está dando esta noche. Claro. Uno recuerda a Camapunta. Muy bien Silvana Garcetti. Con Billy Godoy había arrancado muy mal. Y luego de la mitad para arriba. Hizo una pelea sensacional. Recordamos aquel séptimo round, por ejemplo. Cuando casi lo noquea Billy Godoy. Cuando acá levantaba Verón. Ah, porque la mano izquierda. Y llega con cross de la misma mano. Lo daba vuelta Haidán. Desde lejos también llega Verón. El 1-2 ahora de Haidán. Break. La separación de Basile. Se está yendo. Le queda poco a la tercera vuelta. El ataque de Haidán. Sin llegar con esa derecha. Tampoco llega Verón. Falsa con el cross de mano izquierda ahora Haidán. Buen movimiento de cintura de Mateo. La cintura funcionó bien Mateo. Falsaba con el cross de mano izquierda. Cuando estaba saliendo de la zona defensiva. Qué bien que levantó con la perca de mano izquierda. Lo hizo saludar a Haidán. Termina bien Verón. Va a sonar la campana. Busca Haidán. Falla a la izquierda de Verón. Qué aperca sensacional. Metió sobre la finalización de la vuelta. El tercer round de esa historia. Boxeadores en los rincones. Analiza y comenta Sergio Charito. Seguramente quedará en el recuerdo de Mateo Verón esta tercera vuelta. Y aquí lo vemos. Lo podemos disfrutar. Lo podemos apreciar. 10 para Verón. El boxeador de pantalón rojo. 9 para Sebastián Haidán. 30-27. Lo que marca la tarjeta de boxeo de primera. Un dominio supremo por parte del boxeador de Tigre. Que tan solo tiene 23 años. Y ahí nos regalaba esa imagen espectacular. El ascendente de mano izquierda, como lo decía Walter, para hacer saludar a Sebastián Haidán. Se florea el ex campeón argentino de la categoría Mediano Juniors. De cambio a la razón. Un pedido de reacción a Jorge Sebastián Haidán. Que quiere aparecer en la pelea. Hasta el momento no lo ha hecho. Cuarto round de la pelea. Boxeo de primera cumpliendo 20 años. El sábado estamos en caseros. Y luego nos vamos para Mendoza con la presentación de Jessica Marcos. Que defiende su título mundial seguramente ante muchísimo público. Como ocurre habitualmente cada vez que se presenta en el anfiteatro. Allí en San Martín Mendoza. Estamos en el cuarto round de la pelea. ¿Me equivoco yo? Cuando acá buscaba a Haidán. Llegó bien Haidán. Salió rápidamente Verón. ¿Me equivoco yo? La rival de Jessica Marcos tiene 16 años. Hay que averiguar eso. ¿Cómo vuelta? La rival de Jessica Marcos por el título mundial. 16 años. Alto. Break. Suelto. Vamos a averiguar bien. Quiero estar seguro con eso. Nos daba vuelta el chino Verón. Trata de buscar al cuerpo ahora. No arriesgar Verón. Ha sido una buena estrategia y táctica por parte de Verón. Que además de estar mucho más firme en las descargas y en las llegadas. Ha cambiado mucho el ring. Y habrá que ver el resto físico. Porque sabemos que Haidán crece de la mitad para arriba en sus peleas. Acá buscando Haidán. Izquierda a la cabeza de Verón. Levanta. Verón sin embargo con la perca de la mano izquierda. No le da espacio Haidán encima. El moldeado de derecha por parte de Verón. La izquierda de Haidán en cross. Responde bien Verón ahora de contra. Otra derecha más de Verón. En recto. Es Haidán el que lo va a buscar. Es llamativo cómo recibe los golpes Haidán. Lo mal parado que queda. A mí no me llama mucho la atención. Porque lo venimos repitiendo. Baja las manos. Mirá. Mirá que izquierda recibe allí. Tremenda sobre la cabeza. Y los záperca en la corta. Y otra derecha más sobre la cara. Así mira. Viene hasta acá Haidán. Está recibiendo mucho castigo. Cuatro, cinco golpes. Busca Haidán y lo llega. Alto, 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 alto. Alto. No te agaches y no lo lleves. Y vos te agaches. ¿Hay una proporción? Trabajé. Por lo menos cinco o seis golpes. Por uno, ¿no? No vas a que. Llego. No vas a que. Vos primero anticipa a Chino. Le gritando desde el rincón. Sin embargo, Haidán que llega con izquierda al pecho. Otra vez trabajo para Basile. Esto justifica quedarse hasta tan tarde para ver a un muy buen boxeador. Una linda aparición la de Mateo Verón. Buscando Haidán. Qué bien que levantó Verón. Izquierda ahora en cross. Va a separar Basile. Dice que lo está. Muy bien. Muy bien. Pero de Basile llamarle la atención a Verón. Pega la salida. De la separación. Te digo que si no le contó un punto. Estuvo ahí, ¿eh? Buscando a Haidán. Con derecha y con izquierda. Sin necesidad hizo eso Verón. Otra derecha más. Y salió rápidamente hacia un costado. Y vuelve con la derecha a Verón. Y de izquierda el cross. Desordenado. El ataque de Haidán. Suena la campana. Final del cuarto round. Ha levantado un poquitito Haidán. Pero el pecho sigue siendo Verón. 10 para Verón. 9 para Haidán. 40-36. Una nueva diferencia para el campeón argentino. De la categoría Mediano Juniors. Y su boxeo no declina. Su boxeo no languidece. Todo es de Mateo Verón. Contra las cuerdas. Tomando la decisión de pasar al ataque y distribuir el castigo. Con clase para contragolpear a un Haidán que empieza a desesperarse. Vamos a ingresar en el segundo segmento de este combate. En la división Mediano Juniors. Donde estará en juego el título mundial de la asociación mundial. Van a pelear el primero de diciembre en el Madison de New York. Austin Trott enfrentando a Miguel Ángel Cotto. Uno de los rivales que se menciona para Sergio Martínez. ¿Dónde va a ser eso en el Madison? En el Madison. Seguro que si pelea con Cotto va a pelear en el Madison. La gran colonia puertorriqueña que hay en Nueva York. Quinto round de la pelea. Sonó la campana. ¿Me repetí la tarjeta, Charito? 40 para Verón. 36 para Heidel. Esto me hace acordar de la pelea de Lincho Sosa. ¿Te acordás? Que había perdido los seis primeros rounds y luego ganó los seis últimos. Buscó con cruz de mano izquierda a Highland. Acá Verón tiene todo dominado. De cualquier manera sigue buscando Highland. Insiste Highland. A pesar de la diferencia que ha marcado Verón en el desarrollo de la pelea. Nunca llegó a situación de quiebre y desborde. Y conmovido Highland. Por lo menos hasta acá. De cualquier manera todo le alcanza a Verón para hacerse dueño del espectáculo. Sigue sin distancia. No logra sincronizar para llegar en la distancia adecuada y luego elaborar Heidel. Mucho más vivo. Más inteligente Mateo Verón. Casi volcaba la mano izquierda. Salieron rápidamente. Estaban pegados. Buscando de afuera con Likeri. Levanta bien con Aperka. Nunca se queda con uno o dos golpes. Como dijo Chiarito allá por el segundo round. Descargas de cuatro o cinco golpes. Son de Verón. Es que Highland no le presenta dificultades a Verón. Defensivamente es muy fácil el blanco que ofrece Highland. Es un buen detalle ese para apuntar. Otra derecha más de partida por parte de Verón. Los rectos de derecha de Verón por sorpresa. Llegan permanentemente sobre la cara de Highland. Amarra a Verón. Acciones poco claras a la salida de la zona caliente. Llegó bien Highland con ese gol de mano izquierda. Hay un poco de cansancio en los dos. Buscando el chino ahora. Fasaba cuando cerraba con Aperka de mano izquierda. Llegó bien Highland con el recto de mano izquierda. Abajo Verón. Es intensa la pelea. No ha decaído en ningún momento a pesar del dominio del chino Verón. Volvió la cintura Highland ahora. Como nunca lo había hecho en pelea. Y castiga con el cruz de mano izquierda. La derecha. Bueno, izquierda de Highland. En la media distancia lo levantó a Verón. Lo más claro de Highland. Vamos a ver si saca provecho de él. La síntoma de cansancio del chino Verón. Se ha quedado un poco. Aprovecha Highland. Lo va a buscar. Sin embargo responde por adentro Verón. Da la impresión que físicamente está más entero Highland. Miren el gauchito. Lo está midiendo con izquierda. Y luego la derecha. Responde con cruz de mano izquierda Verón. La izquierda ahora de Highland. Buen momento de gauchito. Responde Verón. En el topo. Taca de golpe por golpe. Sacó ventaja a Highland. Sin embargo Verón es el que lo va a buscar ahora. Derecha de Verón por adentro. Golpes internos que llegan. Llena la campana. Y tengo toda la impresión que vimos la mejor vuelta. Quinto round. Ha finalizado. Porque creció Sebastián Highland en el momento justo. En la elaboración de la quinta vuelta. 10 para Highland. 9 y medio para Verón. Si vos sacas las manos, le metes todas las manos. Y el flaco no es capaz de... ¿Vos te das cuenta que lo estás ablandando al flaco? ¿Cuántos round quedan? ¿Está? 3, pero... ¿Está? Entonces... Eso. Lo tenés que destruir. Dijimos que lo iban a gastar. No le pierdas el respeto. Te agarró y vos le pegás. ¿Eh? Apunta al pecho. La izquierda esa que vos mandás al cuerpo. Entran todas. Entonces es efectiva. Trabajala. ¿Está? Vamos, Seba. Vamos, que nos queda contigo. No dudés. No dudés. No dudés. Segundo. Muy bien, Walter, se viene el sexto asalto. Repito la tarjeta. 10 para Highland. 9 y medio para Verón. 49 y medio para Verón. 46 para Sebastián Highland. Sexto round de la pelea. A 8 es... Tuvo mucho ritmo. Fue casi todo de Verón. Pero Highland hay que estar atento hasta el último segundo de pelea. Siempre ofrece espectáculo. Aún combatiendo mal. Buscando Verón con esa derecha. Lo está midiendo. Estaba aguanteando. Highland con la derecha. Buscó bien con izquierda el cuerpo. Y la derecha arriba. Highland combinó bien. El 1-2. Highland buscando el pecho. Parece más entero físicamente, Highland. Habrá que ver. Es la visión óptica que uno tiene a simple vista. Sueltos. Las pantallas en el 1. Las dos cabeceras arriba. Quiere levantar Highland con la derecha sobre la cara de Verón cortita. Va a chicar Highland. Lo está midiendo. El error de Highland es que avance y no tira. Entonces Verón aprovecha, como ahora. Y el 1-2 sobre la cara. Avance y no tira. Sin agarrar, sin agarrar. O por lo menos mueve la cintura. No tan vertical y frontal. Ha sido una constante la pelea de esto. Yo creo que el mismísimo Verón está sorprendido por las facilidades que ha encontrado. Muy libre. Muy fácil se le llega a Highland esta noche. Buscó bien Highland ahora. Levanta con la aparca de mano izquierda. Había llegado primero con la derecha. Va a buscar el gauchito. Bien tapadito ahora. Sin embargo insiste Verón con el jab de mano izquierda. Ve, ve. Otra vez amarrado. Fiel a pie. Separando Basile. No pierde intensidad la pelea. Siempre hay motivación. Esa es la mano que le piden al chino. Para que lo mantenga a distancia. Allá llegó Highland. Se le movieron las piernas a Verón. Con izquierda y con la derecha. No está bien Mateo. Se amarra desesperadamente. Les dije, está muy bien físicamente Highland. Ha decaído físicamente Verón. Está amarrando. Levanta con izquierda a Highland. Lo hizo bien. No está bien Verón. Va a buscar Highland. Como con Billy Godoy. Creció su boxeo en la segunda mitad. Otra izquierda y otra derecha. Buscando a Basco Verón. Va el cambio de golpes. Momento dramático de la pelea. Ojos bien abiertos. En 1-2 de Verón. Izquierda levantando. Lo espera Highland. Se lo quiere sacar de encima. Se amarraba de Verón. Levantó con la izquierda. Lo va a buscar Highland. Que se lo ve más potente en las descargas ahora. Ven, alto, suelto. No es un buen momento para el chino Verón. A pesar que siguió tirando. Fue imperceptible la mano que metió Highland. Se apateó un poquito Verón. Síntoma de haber recibido y sentido esa mano. Lo va a buscar Highland. El 1-2 se ve la cabeza de Verón. Llega con la derecha a Verón. Por sorpresa, por afuera. Otra vez con un club izquierda de Verón. Otra derecha de Keyland. No está bien Verón. Y otra izquierda más. Se termina la vuelta. La vuelta lo va a salvar a Verón. Va a sonar la campana. Lo está viniendo Highland. Con la gana, que apana. Final dramático. Lo tuvo a punta de caramelo para los dos Keyland. Que increíblemente dio vuelta la pelea. Un club de la pelea. La tarjeta de Sergio Charito. 10 para Highland. 8 y medio para Mateo Verón. Ahora tiene que capear el temporal. El boxeador de Tigre. 58 para Verón. 56 para Highland. Escuchamos las indicaciones de su papá. Para Mateo Verón. Estamos regalando la pelea. Quiero que hagas las cosas bien nada más. Bien inteligente, Vero. Bien inteligente, hijo. Va a salir a tirar todo el resto. Y estamos viendo cómo iba Sebastián Geisland. Que estando su mejor asalto. Con golpes claros, contundentes. Ahí flamió. La izquierda. Un presentible esa izquierda, ¿viste? Donde no pudo asimilar justamente uno de los pocos golpes que logró asestar Sebastián Geisland. Vamos a ver cómo termina esta historia. Le quedan dos asaltos a este combate. Y la pelea, la pelea está abierta para ambos. Vuelta. Séptimo y penúltimo round de la pelea. Estuvo al borde de los Cau Verón en el último round. En los últimos segundos lo va a buscar Geisland. Que da la impresión que está mucho mejor físicamente. Da la impresión que dio todo Verón. A pesar de tener diferencias en las tarjetas que sacó a las 4 o 5. Primeras vueltas. Donde fue Angu y se dio el de la pelea. Pero decíamos permanentemente que Geisland crece en su trabajo. De la mitad para arriba. Ya lo hizo con Billy Godoy. Basándose en su gran preparación física. Buscando Geisland sin llegar. El llame de mano izquierda de Verón. Ya se lo dijo a su padre. No te prendas. Caminá. Hay que ver si tiene la fuerza y la resistencia física necesaria para aguantar el ataque de Geisland. Aún desordenado el rauchito de Pihuel. Y hay que tener en cuenta que Verón tan solo tiene una victoria antes del límite. No es un noqueador. Tiene que elaborarlas. Tiene que trabajar. Por eso tampoco le conviene el cruz intercambiar castigo. Pero va y baja Geisland. Es difícil mantener el ritmo de pelea que mete el rauchito. De Pihuel. Aguantar lo mejor dicho. Geisland que va a buscar el 1-2 de ahora de Mateo Verón. Parece recuperado Verón. Geisland va a buscar. Entra más por adentro que se queda. La derecha y la izquierda de Geisland. Si le da la distancia a la media Geisland y descarga la va a pasar mal Verón. Que llega con la derecha. Está buscando Geisland. Lo está midiendo con izquierda. Lo mide con la derecha. Llega con la derecha arriba. Ahora el cuerpo. Se va a amarrar Verón. Buscando ahora Geisland con la izquierda. Sin llegar. Vamos a tener seguramente un final dramático a toda orquesta. Buscando Verón al cuerpo. Lo va a buscar Geisland desprotegido. Pero con una confianza en sus golpes. Ya saben que a los que vienen no le importa. Daría la impresión que es a Verón. Psicorógicamente lo puede afectar. Porque le ha pegado tanto. Sin embargo viene permanentemente Geisland. Debe pensar. Que fallaba con la izquierda. Verón en el retroceso. Geisland en el ataque. Busca con la derecha y cross. Con la izquierda engancho abajo. Se amarra Verón. La rincona. Verón le pide distancia. Que toque y salga. Que toque y salga. Se complica el combate. No tiene físico. No tiene físico. No tiene capacidad. No tiene resto físico para hacer eso. Lo que hizo en los cinco primeros rounds. Está muy clavado ahora. Por eso Geisland lo encuentra más fácil con la izquierda. Y con la derecha ahora. Le cuesta salir a Verón. Que busca abajo con ese gancho. Lo quiere levantar Geisland. Brazos entrelazados. Lo va a agarrar Verón. Se lo lleva a bailar al centro de la rin. Se termina el séptimo round. No supo aprovechar lo bien que había terminado el sexto round. Sebastián Geisland. Lo mantiene a raya con esa izquierda Verón. Y se vacile. Otra vez. La segunda vez. La segunda vez. Le perdona la vida a Basile. Busca con la derecha Verón. Lo va a buscar Geisland con la izquierda. Lo está moliendo. Suena la campana. Y antes de ingresar en el octavo y último round. La tarjeta en boxeo es de primera de Sergio Charito que dice... 10 para Verón. 9 y medio para Geisland. Se recuperó boxeando a pesar de que no tiene un gran respaldo físico Mateo Verón. 68 para Verón. 65 y medio para Sebastián Geisland. No, no entidad por dentro. Bien. Gracias. Quieres para adelante. La burá con el segundo 2 y camina. La burá con el segundo 2 y camina. No quiero que te prendan necesariamente. Caminá. Y camina a tu izquierda. Acordate. Siempre caminando a tu izquierda. Mete el 1 o 2 de derecha cuando lo acerra. Pero al pecho montale a la derecha. Le pide distancia su rincón a Mateo Verón. Le pide tranquilidad. Para qué cruzarse, para qué arriesgar la diferencia que ellos creen tener con nosotros. Se quedó. Se quedó, señor. Se quedó, señor. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Castigó bien con cruz de mano izquierda a Verón. La separación ahora por parte de Basile. Para replantearse después de la pelea. Ganando o perdiendo para Haaland. ¿Cuál es la verdadera categoría? Para ya encasillarse y trabajar en ella como corresponde. Nadie le discute lo profesional que es y las condiciones físicas. Y cómo se entrega en el cuatrilátero. Pero se da demasiada ventaja. En el aspecto del peso. Izquierda tremenda de Haaland sobre la cara de Verón. Va a venir el noctado. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Se levantó Verón. Tremenda izquierda en recto. Lo va a buscar Haaland. Le decíamos que le había pasado mal en el sexto round. Se amarra Verón desesperadamente. Una izquierda tremenda. Tremenda en la punta de la pera. Parecía que no se levantaba Verón. Lo va a buscar Haaland. Quiere definir. Se prende Verón. Se tiene que cerrar Haaland. Si quiere eliminar el pleito. Es increíble lo de Haaland. Tiene que armarse la distancia Haaland para encontrar un golpe certero. Pero Verón no está sentido ni mucho menos. Va en cambio de golpes. Lo va a buscar Haaland. Movió bien la cintura a Verón. Se le prende ahora a la izquierda de Haaland. Lo movió Verón de nuevo. Estemos atentos. Empieza a faltar sobre el linda el Luna. No caos. Tiene tiempo Haaland. Lo va a buscar. Aguanta Verón. Final dramático tenemos. Lo encierra Haaland. Responde por adentro Verón. En el golpe. Sin agarrar. Hay que fijarse en el detalle. La tiga. Mira abajo Verón. Y con la izquierda arriba. Salió pegando Verón. Lo hizo retroceder a Haaland. Otra izquierda más. Le dice que no se prenda. Pero la sangre del boxeador. ¿Cómo la contenés en este momento? Que sin embargo va a buscar Verón. Por eso. No te prenda la guitarra de Reón. ¿Cómo haces para no prenderte? Tiene el ojo derecho cerrado Verón. Haaland con la izquierda. Golpes rectos. Fue furibunda. Tremenda la izquierda de Haaland. Donde lo derribó a Verón. Se termina la pelea. 44, 40 segundos. Finales. Un final con los dedos en el enchufe. Dramático. Faja con la derecha Haaland. Se le ha inflamado mucho el ojo derecho. El pómulo. Le está cerrando el ojo derecho. Buscando Haaland. Otra derecha de Verón. Se ve la cara de Haaland. Que aguanta bien. Lo tuvo en el sexto round Haaland. Y ahora en el octavo. Levanta con la pala. Calamada izquierda. Haaland. Se amarra. Juego ahora otra vez con el cronómetro. 16, 15 segundos. Izquierda de Verón. 10 segundos finales. De una gran pelea en la luna. Va el cambio de golpes. Se están amarrados. Va a separar Bacines. Se termina la pelea. Se está peleando. Derecha de Verón. Suena la campana. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Sebastián Haaland y Mateo Verón. Ofrecieron un gran espectáculo. Acá en el una par. Y antes del fallo de los jurados. Sergio Charito y la tarjeta de boxeo de primera. Yo aprovecho para aplaudir. 10 para Sebastián Haaland. 8 para Mateo Verón. Hemos visto la caída de Verón en la última vuelta. Esta fue la única caída que tuvo este combate pactado 8 vueltas. De un muy buen nivel. La tarjeta final de boxeo de primera marca 76 para Verón. 75 y medio para Sebastián Haaland. Aprovechó su buena preparación física. El gauchito de Pigüey salió a presionar obstruyendo el boxeo pulcro, delicado, fino que tenía Mateo Verón. El que le permitió marcar la diferencia en los primeros cuatro asaltos. Y aquí vemos uno de los momentos más importantes en el combate. La caída de Mateo Verón. ¿Producto de qué? Esa. Del derechazo. Del surazo. En la punta de la pela. Apretó el botón, Jair. Mirá, desde todos los ángulos que nos ofrece nuestro director. Desde tres ángulos diferentes. ¿Cómo entró? Clarita a la izquierda. Buen trabajo. Desprieto. Javier Perry. A la altura de la pelea. A la altura de este combate. Como corresponde. Si no, lo estarían con nosotros. O nosotros no estaríamos con ellos. O nosotros no estaríamos con ellos. Medio punto de diferencia tan solo para Mateo Verón. Una muy buena pelea. Vamos a ver. Y escuchar las tarjetas en la voz. De Daniel Santibáñez. Aprovecho una cosa, Walter. Dale. Está abierta la inscripción, me dice Luis Romeo. Sí. Para el Campeonato Argentino de Mujeres a realizarse en el mes de octubre. Comunicarse con la comisión del campeonato, obviamente, en la FAP. Cuando quiera, Santibáñez querido. El fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Manuel Vélez. 76 puntos para Heiland. 75 puntos para Verón. Ganador Heiland. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 76 puntos para Heiland. 76 puntos para Verón. Empate. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. 77 puntos y medio para Heiland. 75 puntos para Verón. Ganador... Jorge Sebastián Heiland. Ganador por puntos en fallo mayoritario. Dos tarjetas lo vieron ganar a Heiland. La otra empate no coincidimos para nada. Más allá de que el sexto rango estuvo a punto de noquear Heiland y lo tiró en la última vuelta. Me da la impresión que los jugadores no tuvieron en cuenta los cinco o seis primeros ramos. Me parece que ahí radica quizá la diferencia del concepto. Salvo la que marcó 76 iguales. La tarjeta de boxeo de primera tan solo lo vio ganar a Mateo Verón por medio punto. Lo concreto que vimos es una muy buena pelea y también. Ha ganado Heiland. Vuelve a la victoria después de la derrota frente a Billy Godoy. Todos los aplausos para los dos. Gran espectáculo en el luna. La pausa. Enseguida continuamos.